España busca turistas en Japón. El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, ha presentado en Tokio la campaña Aini de Spain, un reclamo más allá del sol y playa. Fundamentalmente lo que es turismo cultural, turismo de ciudad, turismo de naturaleza, gastronomía y compras. Y es que nuestro país es todavía muy desconocido en Japón. El año pasado, sólo 230.000 de los más de 5 millones de turistas que recibió España fueron japoneses. Pero la tendencia es positiva. En los ocho primeros meses de este año hemos recibido más turismo procedente de Japón que en todo el año pasado. Esperamos un crecimiento este año alrededor de un 30%. Y bueno, pues sabemos que es un destino lejano, pero es un tipo de turista muy apreciado por el alto poder adquisitivo que tiene. El objetivo es alcanzar un millón de turistas nipones en un plazo de cinco años. Turistas que necesiten venir a España a ver, comer y comprar.